Danza Kuduro 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 Y va a ficar pegado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Se llama Moreno, Loira, venga a danzar, futuro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza con duro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza con duro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza con duro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza con duro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza con duro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza tu duro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con una mano arriba, cintura sola, a media vuelta Y salto de duro, no te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y salto de duro, balanza, que ama locura Morena, rey a mi lado, que en panica ha pegado Quiero pedir el duro, balanza, que ama locura Morena, rey a mi lado, que en panica ha pegado